Y como decías, efectivamente se está acosando a la Fundación Francisco Franco que ya han advertido que, cuidado, porque con esta ley podrían tratar de eliminar, de cancelar, como se dice ahora, a la propia Fundación. Creo que tenemos ya con nosotros a su presidente, el general Juan Chicharro. General, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. ¿Corre riesgo la Fundación Francisco Franco con la ley de memoria democrática? Bueno, lo veremos. Lo veremos porque, como esta ley, entre otras muchas cosas, es absolutamente inconstitucional y afecta a derechos fundamentales, nosotros les vamos a recordar que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica de los españoles, garantiza en el 20 la libertad de pensamiento y de opinión, y además en el artículo 22 garantiza el derecho de asociación, diciendo además en su punto siguiente, si no recuerdo mal, que serán ilegales aquellas asociaciones que tengan como fines la comisión de delitos. Luego, por lo tanto, la ley de memoria democrática podrá decir lo que le dé la gana, lo que quieran, pero va contra la propia Constitución. Y entonces, pues veremos hasta dónde llegan, porque desde luego nosotros iremos a los tribunales a defender nuestros derechos constitucionales como los de cualquier otro español. Incluso las de las fundaciones marxistas que abundan y de las que nadie habla. Y por cierto, que se han olvidado una resolución del Parlamento Europeo, en la cual hablaba del comunismo, de esas fundaciones que insaltan a Stalin, a Lenin, a Largo Caballero y a todo el mundo marxista, pues se han olvidado. En fin, nosotros estamos con la Constitución y desde luego en ese plano estamos y de ahí no nos vamos a mover. ¿Cuál va a ser su estrategia de defensa en caso de que haya esa ofensiva por parte del gobierno? ¿Van a acudir a los tribunales ordinarios? ¿Intentarán acudir a, yo qué sé, quizás a Estrasburgo? Por supuesto, nos vamos a defender con todas las de la ley. Nos acogemos a la ley y si en España pervive el Estado de Derecho, pues desde luego estamos tranquilísimos, muy tranquilos. Otra cosa es que el Estado de Derecho se derrumbe, como estamos viendo que está sucediendo con el intento de asalto al Poder Judicial, que es donde tiene un asunto débil en estos momentos. Bueno, pues con eso nos quedamos. General Chicharro, gracias. Un saludo. Nada, a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.